Bienvenidos nuevamente, es hora de revelar nuestras 12 finalistas. Las 5 continentes tienen 2 lugares garantizados con 2 posiciones adicionales de cualquier continente, creando las 12 finalistas. Vamos a ver quién continuará desde Europa. ¡Felicidades de todas! Ahora puedo revelar que 3 de ustedes continuarán. Y ellas son... ¡Congratulations, Belarus! La siguiente es Francia. Y la última de Europa es... ¡Escocia! Una de ellas será Miss Mundo Europa. Una de ellas será Miss Mundo Europa. La siguiente es Francia. Ok, señores. ¡Puedo revelar que 2 de ustedes continuarán! Y ellas son... ¡Y ellas son! La primera es... ¡Jamaica! ¡Jamaica! Y para completar tenemos a Martinica. Aquí tenemos una de ellas será en este mundo caribe. Y ahora es hora para las mujeres de las Américas. Y ahora para las concursantes de las Américas. Bien, mujeres, dos de ustedes van a seguir. Y ellas son... Dos de ustedes continuarán y ellas son... La primera es México. 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 Y la próxima de las Américas es... Panamá. México y Panamá. México y Panamá. Una de ellas será mis mundo Américas. Y ahora necesito un poco de ayuda... Fernando Allende. Fernando Allende, nuestro presentador en español. México y Panamá. México. Hola. Dos mexicanos pisándoles. Y ahora están muy orgullosos de ser... ...méxico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y ahora trabajo todo el tiempo como una voluntaria y trabajo con personas menos afortunadas y me encanta y pienso que todo el mundo lo debe hacer por lo menos una vez en la vida y creo que se van a sorprender muchísimo. Gracias, México. Over to you, Fernando. I'm very proud of her. Panamá, nos gustaría conocer un poco más de quien tú eres. Serías tan amable de platicarnos un poco más de tu persona. Bueno, actualmente estudio negocios internacionales, me encanta leer, me encanta el deporte y sobre todo amo con toda mi alma el arte. Y me encanta, especialmente con toda mi alma, me encanta arte. Me hace muy feliz ayudar y tener la oportunidad de ayudar a todas las personas de la manera que sea. Me hace muy feliz de ser capaz de ayudar a las personas en necesidad. Todos tenemos una razón que mueve nuestra alma y esa es la mía. We all have a reason and this is to help. Thank you. Thank you. Thank you for helping. Let's bring on the ladies of Africa. All right, ladies, two of you are going through to the top 12. And they are... ... Mauricio. Mauricio. And it's Uganda. And it's Uganda. Y Uganda. Mauricio is in Uganda. Mauricio is in Uganda. Between these two gorgeous ladies, we will change Miss World Africa. We will change Miss World Africa. You too. Thank you so much. Muy buena suerte a las dos. We will become Miss World Africa. ¿Cuál de ellas será Miss World Africa? And now, let's welcome the ladies of Asia and Oceania. Conocamos a las concursantes de Asia and Oceania. Okay, ladies, three of you will complete the top 12. And they are... ...las 12 finalistas. The first one is... ...la primera es... ...Nepal. And the second one is... ...la segunda es... ...Nueva Zelanda. Y completando las 13, tenemos a... ...Tailandia. Nepal, Nueva Zelanda y Tailandia. Una de ellas será Miss World Asia and Oceania. And those are the last three places in our top 12. 10 charming, 10 sanguíneas. They're okay somewhere. ... ... ...